El Instituto Universitario tiene de equipo directivo, además de a mí mismo, como subdirector, al doctor José Javier Fernández Castro y como secretaria a la doctora Ana Esteves-Brown. En el Instituto hay un total de 30 investigadores. El presupuesto que he calculado ahí corresponde a los proyectos de investigación que están activos en el año 2016 y las palabras claves de lo que nosotros hacemos son productos naturales, bioorgánica, bioactividad, síntesis, química médica, farmacología, micromorfología y biomarcadores arqueológicos. Todas las primeras están íntimamente relacionadas. En realidad, nuestro instituto es el más antiguo. Nosotros empezamos en los años 60 haciendo productos naturales estándar. Con el tiempo, la investigación ha ido evolucionando y nos hemos ido girando hacia el campo de la bioorgánica, que como tal, es un campo que camina hacia la frontera con la biología, hacia tratar de explicar los procesos biológicos desde el punto de vista de la química o a tratar de imitar la biología con procesos químicos. Y por otro lado, también aparece esta línea de micromorfología y biomarcadores arqueológicos, que es muy reciente, que aunque aparentemente no tiene que ver con el instituto, creo que podré convencerles de que sí que tiene que ver en las próximas diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el instituto? Nosotros trabajamos con lo que nosotros llamamos sustancias, pero que en realidad son moléculas. Nosotros, a partir de algún organismo vivo, que puede ser micro o macro organismo, que puede ser terrestre o marino, tratamos de aislar a través de técnicas cromatográficas y luego identificar, utilizando técnicas espectroscópicas, las estructuras de las moléculas que componen ese organismo. Luego, en un segundo paso, una vez que el producto está absolutamente puro, la determinación de su estructura implica técnicas como la resonancia magnética nuclear, espectrometría de masa, dicroísmo circular o espectroscopías de ultravioleta o infrarrojo. O sea, que una vez que nosotros tenemos determinada la estructura de la molécula, el siguiente paso es hallar cuál es su actividad biológica. Si esa actividad nos interesa o no nos interesa, dentro de las distintas líneas que tiene el instituto. Hacemos actividad antiproliferativa con distintos tipos de líneas celulares en el propio instituto. Tenemos un grupo, Biolab, que se dedica a ese tipo de investigación, o los grupos, por necesidad, desarrollamos líneas, como es en este caso, en un proyecto en colaboración con la plataforma oceanográfica de Canarias, para estudiar los procesos a través de los cuales se produce la fijación de organismos marinos, en las boyas, en los cascos de los barcos, etcétera, que es un proceso que se llama de quorum sensing, cuando empieza a crecer la bacteria y ya luego aparecen algas y moluscos que se fijan sobre la estructura, generando pérdidas económicas muy importantes. Nosotros hacemos ensayos de antifulling, es decir, evitar que esa capa bacteriana se produzca sobre la plataforma utilizando los compuestos que nosotros aislamos de origen natural. Cuando nosotros no podemos hacer esta bioactividad, pues entonces colaboramos con otros grupos nacionales e internacionales en los que hacemos ensayos ya para dianas específicas. Estos que están aquí son enzimas que son dianas específicas para el tratamiento de distintas enfermedades o procesos terapéuticos. ¿Qué hacemos cuando el producto natural lo obtenemos a través de una fuente que no es sostenible? Pues entonces recurrimos a la producción sostenible de lo mismo. Hacemos biotecnología, que puede ser sobre microorganismos, como ocurre en este caso, en el que nosotros cultivamos los organismos unicelulares que en el mar generan toxinas relacionadas con las mareas rojas. De tal manera que la marea roja, que es un fenómeno clásico de Galicia, pues nosotros tenemos marea roja todo el año en el yugo. Nosotros hacemos crecer esos microorganismos y aislamos y estudiamos las toxinas que las contienen. O bien, nos vamos a organismos terrestres o marinos y buscamos hongos endófitos que contengan. De igual manera, sacamos el microorganismo, en este caso el hongo, lo hacemos crecer y luego ya lo sometemos al proceso de... Lógicamente, esto lleva un proceso largo, porque es un proceso de replicación. Se empieza con unas pocas células y hay que ir aumentando el nivel hasta llegar a una vía masa que sea estudiable. Cuando todo esto no funciona, entonces recurrimos a la síntesis química. En el instituto hay varios grupos que hacen síntesis de moléculas que pueden tener distintos aspectos. Esto, por ejemplo, es un producto natural aislado de una alga. Pues en el instituto se ha hecho la síntesis total del mismo. O bien, desarrollamos metodologías sintéticas que sirvan para fabricar agrupamientos de este tipo que están presentes en un alto número de productos naturales, ya sean aislados en el laboratorio o en cualquier otro centro. En otras ocasiones, cuando disponemos de un producto natural abundante, que sabemos que tiene una actividad de interés, pues lo usamos como cabeza de serie y lo que se hace es modificar generar las partes de la molécula, generar una quimiotica y con ella hacer la actividad farmacológica. Que cuando conocemos la diana, como ocurre por ejemplo en este caso, que es un agente intercalante de ADN, hoy en día muchas enzimas, las estructuras de estas proteínas, ya están en los ordenadores. Podemos hacer lo que se llama química insílico, es decir, química computacional. De tal manera que nosotros podemos ver en qué manera nuestra molécula va a interaccionar con la diana y si lo va a hacer o no en el punto activo de la misma. Como se puede ver aquí, donde esta, que es una molécula del yugo, vemos cómo es capaz de intercalarse entre las hebras del ADN. Otra línea que tenemos dentro del instituto es una línea en colaboración con el Departamento de Química y Analítica de la Universidad, en la que a partir de nanotubos comerciales, pues se adhieren una serie de compuestos lineales orgánicos que van a aumentar el poder de absorción de estos sistemas para la microextracción y determinación de sustancias que están contaminando aguas medioambientales como pueden ser estrógenos, antibióticos de distinto tipo, etc. Y aquí viene la línea que yo denomino química orgánica del grupo de microarqueología que se ha incorporado recientemente al instituto, en donde vemos que el proceso que ellos tienen que hacer, ellos lo que buscan son restos de productos naturales en estratos sacados de yacimientos en donde están estudiando. Estas moléculas llegan a su total estado de reducción y como se sacan estas moléculas en entornos donde ha habido hoguera, la microbiota del entorno ha sido destruida y no degrada, de tal manera que se mantienen durante miles de años en el sustrato. Pues al final, en pequeña proporción, lo que hacen es una extracción con disolventes orgánicos equivalente a la que nosotros hacemos en plantas terrestres, organismos marinos y luego los analizan utilizando técnicas que están en el instituto como técnicas combinadas fundamentalmente de cromatografía líquida de alta presión o cromatografía de gases con detección de espectrometría de masa. El trabajo, los datos fundamentalmente van a referirse al periodo 2011-2015, 2010-2015, estas son las, a ver, vamos a empezar por aquí, con las publicaciones, estas son las publicaciones que han salido de los grupos del instituto, son publicaciones en JCR, en este indicó las publicaciones que son en el primer cuartil en cada una de las áreas. Vemos que coincidiendo con la baja en la financiación de proyectos, la producción científica disminuyó un poco, aunque a partir de 2013 comienza a aumentar tanto en publicaciones generales como de Q1. Y esto que he seleccionado aquí son tres portadas de revistas, son revistas Q1, en las que nosotros publicamos, que han seleccionado trabajos realizados en el instituto como portadas para ellos. Estos trabajos tienen que ver con síntesis, lo que se llama Green Chemistry, síntesis sostenible, estos tienen que ver con nuevas metodologías de resonancia magnética nuclear que se han implementado para la determinación estructural y esta otra, del KEM-MED-KEM, que tiene que ver con los estudios de interacción de productos naturales sobre dianas específicas realizadas también en los grupos del instituto. En relación con patentes, nosotros estas son las patentes que tenemos, que hemos ido licenciando en los últimos años, tenemos el mismo defecto que toda la ciencia española, patentamos poco, eso es una realidad, y aunque nosotros siempre nos proponemos aumentar las patentes y hoy estamos haciendo las patentes internacionales. Aportaciones a congresos nacionales e internacionales de los últimos años y luego los proyectos de investigación. Aquí distingo entre autonómicos nacionales y proyectos con Iberoamérica de las agencias de investigación iberoamericanas y europeos. Bueno, aquí se pone de manifiesto lo que ya se ha puesto de manifiesto, la desaparición de los proyectos autonómicos. Estos proyectos autonómicos de 2015 en realidad son de la Fundación Caja Canaria y de un proyecto autonómico, pero con la Junta de Andalucía. Aquí vemos que también de una bajada en la financiación en proyectos nacionales en los últimos años, la consecución de proyectos nacionales ha aumentado. Tenemos que decir que en las dos últimas convocatorias del MINECO hemos tenido un 100% de éxito en las peticiones de proyectos que hemos presentado. Esta es con los grupos iberoamericanos con los que nosotros trabajamos. En Iberoamérica están ahora en el punto en el que estábamos nosotros aquí aproximadamente en el año 83-84, que fue cuando las convocatorias empezaron a ser arregladas, de esta manera que la financiación venía por convocatorias públicas y competitivas. Ellos ahora están en el momento de generar este tipo de agencias, están sacando convocatorias a nivel nacional y nosotros estamos participando en esas convocatorias generalmente con gente que hizo su tesis doctoral en el Instituto. De esa manera tenemos proyectos financiados en México, en Perú, en Chile, y estamos pendientes de una resolución de proyectos en la Argentina, en la que investigadores del Instituto apoyan esas convocatorias con su presencia y se obtiene financiación para los intercambios que se puedan producir posteriormente. Bien. Objetivos específicos del Instituto para el próximo periodo. Lo que yo he hecho aquí es relacionar nuestros objetivos científicos. Los objetivos que están relacionados con la investigación que tenemos financiada para los próximos años. Por lo tanto, síntesis orgánica bajo el paradigma de la sostenibilidad, haciendo especial hincapié en hacer procesos que sean selectivos, respetuosos con el medio ambiente, simples de ejecutar y escalables. Esta es la idea de la síntesis en este momento, lograr procesos que permitan hacer las reacciones en medio biocompatible. Fundamentalmente agua, si hay que utilizar metales como catalizadores, que sean metales biodegradables, etc. Luego, la línea de investigación en compuestos bioactivos de origen marino. Aquí pretendemos tener factorías celulares, es decir, lograr en reactores y en combinación con la universidad, con grupos del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Almería, generar bioreactores de gran tamaño en los que los microorganismos sean los que se nos pongan a producir los compuestos de interés para nosotros. Evidentemente, eso implica un conocimiento perfecto de la estructura de esas moléculas, por eso desarrollamos metodologías de resonancia para establecer la estructura tridimensional de las moléculas y también hacemos biosíntesis, que es una de las partes de la biotecnología, que consiste en averiguar cómo esos organismos son capaces de fabricar esas moléculas. Tengo que decirles que estos organismos unicelulares han sido capaces de crear, biosintetizar, la molécula más grande que se ha encontrado en la naturaleza. Y estoy hablando de un monómero, no estoy hablando de las proteínas o estoy hablando de las enzimas, en general que son péctidos, son polímeros. Estamos hablando de una molécula singular de cerca de 5.000 de peso molecular. Y esto lo ha hecho un organismo que es unicelular y cuyo contenido genético es un problema de primer orden que no se ha logrado determinar todavía. ¿Pero qué es capaz de hacerlo? Pues ese tipo de organismos somos los que cultivamos nosotros en el propio laboratorio. Luego, las líneas de diseño, síntesis, identificación y evaluación farmacológica, tratando de estudiar cuál es el modo de acción. Una línea de farmacología que estudia la liberación de neurotransmisores en la célula cromafín por factores vesiculares. La otra línea de modificación de cabeza de serie. Y luego, esta línea del estudio de los restos de productos naturales en las hogueras como modo de establecer el modo de vida de los neandentales. Ya te vi detrás, Javi. Voy muy rápido. Estas son publicaciones. Son publicaciones elegidas, como nos dijeron. Son todas de S1. Trato simplemente de ver revistas, oncología, química médica, química analítica, química multidisciplinar, química orgánica, química orgánica, biology. Es decir, publicamos en muchos campos que son afines a nosotros. No solo hacemos publicaciones en el área de la química orgánica. Este es el número de artículos, capítulos de libros, congresos. Las patentes que se han hecho recientemente, que se han licitado recientemente, entre 2012 y 2014. Y estas son las compañías con las que nosotros hacemos fundamentalmente actividad cuando no somos capaces de hacerla por nosotros mismos en el laboratorio. Las hay nacionales e internacionales y alguna compañía local, como es el caso del SEAMED. ¿Esto ya se acabó o qué? ¿O esto no funciona? ¿Esto no me funciona aquí? ¿Pasa algo de aquí? ¿Pasa algo de aquí? Espera. No, espera aquí. Ahí es. ¿Qué fue lo que se paró? O sea, el sistema ya se negó. ¿No? Se agotó. Gracias. Gracias.